Solo te quiero sentir, bien pegadita a mí La noche quiero que se pierda, besándome los dos Cuando te tengas que ir, recuerda cómo te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción Solo te quiero que se pierda, besándome los dos No te quiero que se pierda, besándome los dos No te quiero que se pierda, besándome los dos No te quiero que se pierda, besándome los dos Voy acercando hacia ti y te digo suave el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo...